Y allá va el general, con su batallillo, rojo y negro pañuelo lleva en el cuello rumbo al chipotón. Y allá va el general, bajando este límite, patria fuerte, le pide el boca a un vecino del hui hui leí. Y allá va el general. A todos los ciudadanos, que este cadáver sirva de lección, a quien presta la revelación contra las autoridades legítimas, que la vida de don, a nuestro índice. Estas imágenes de la madrugada del 4 de octubre de 1912, junto a las humillaciones que sufría el pueblo trabajador nicaragüense de parte de la burguesía, despertaron el sentimiento nacionalista de un muchacho niquinomeño de tan solo 17 años de edad, que décadas después se convirtió en el símbolo de la dignidad nicaragüense. Su inspiración en la lucha vino desde niño. Desde niño y adolescente. Y se consolida más vivo cuando ve pasar en sus pueblos el cadáver de Celedón. Y entiende la lucha de Celedón, al cual él después llama verdadero héroe antiimperialista. Cuando él se declara testigo de aquel asesinato orgiástico que hizo el imperio contra Benjamín Celedón, en él estalla una profunda conciencia de nacionalismo. Pero en la medida que se va desarrollando su lucha y se va dando cuenta de la integración del campesino a su ejército como una respuesta de defensa contra ese imperio norteamericano, él también está tomando en ese instante conciencia de clase. Sandino viaja a México luego de un incidente y es ahí donde interioriza pensamientos sindicalistas. A él le duele una frase que le dicen en ese país de que en Nicaragua no había patriota que la defendiera de los invasores, por lo que desde sus entrañas toma fuerza y regresa a su país natal. Asimismo, la actitud de entreguistas de los apátridas de ese tiempo, entre ellos Emiliano Chamorro, hincha la voluntad del pequeño Niquinomeño. Que vive el Niquinomeño, el heroico general, que vivamos, que lucharon por nuestra paz y su libertad. Acordémonos que el Ban México cuando se está conformando la revolución mexicana, una revolución popular agraria, y ahí está fuerte el sindicalismo, ahí está fuerte el movimiento campesino, el movimiento agrario, el movimiento nacionalista, y ahí él asume una posición nacionalista fuerte, que ya con su inspiración de Celedón, de la lucha antiimperial y contra la invasión en Nicaragua, eso viene a ir consolidando más su pensamiento y su disposición a luchar por una Nicaragua libre. Y Sandino tuvo una fuente de conocimiento y de inspiración en México, se relacionó con grandes dirigentes sindicales en México, y aprendió mucho sobre lo que era el nacionalismo, porque el pueblo mexicano está lleno de nacionalismo, y Sandino aprendió y conoció las barbarias y las barbaridades que cometían ahí también los norteamericanos contra el pueblo mexicano. El espino negro donde todos se rinden, todos deponen el fusil, menos uno, y Sandino le dice a Moncada que él con sus 30 seguidores se va, y así empieza un ejército loco que se desplaza por el territorio nacional en la zona norte del país, para dar una guerra de dignidad, una guerra de nacionalismo, y se convierte en el primer ejército en el mundo, un ejército compuesto por pueblos, por campesinos, que derrota al ejército imperial de aquel entonces. El polifacético general de hombres y mujeres libres, sin dejar a un lado su lucha contra la injerencia yanqui, también conocía muy bien la condición del campesinado nicaragüense, explotado por la burguesía nacional, que seguía el modelo capitalista. Es por ello que para luchar contra este modelo indigno, inicia el cooperativismo en el norte de nuestro país, en una zona agrícola. Es así que en 1933, ¿verdad?, nuestro general de hombres libres, después de haber liberado con el ejército defensor de la soberanía nacional, cierto territorio en la Segovia, comenzó a formar la primer cooperativa, que nace junto a las riberas del agua del río Coco, ahí se organizaron a campesinos y campesinas propiamente para producir la tierra, dentro de lo que es el rubro propiamente agrícola, también la parte de la ganadería, para que la gente pudiese administrar, pudiesen tener la opción, la oportunidad de producir, y al fin y al cabo liberarse propiamente del yugo opresor. Obviamente decidió, veamos, la lucha, porque fueron muchas otras cooperativas las que se organizaron, y veis que es importante, porque esto tiene que ver con ese legado, ese legado que más que ser, ¿verdad?, un proyecto se convirtió en un modelo propiamente de trabajo para los y las campesinas, para los y los obreros de ese entonces. Y es emblemático que el día que se viene a Managua para la cena con el presidente Sacasa, él recibe la gaceta donde oficializa la cooperativa que él había formado y que Blancarau le había ayudado, y ya se le da el reconocimiento oficial, y dicen que cuando él venía a Managua no le dio tiempo de bajarse donde estaba la cooperativa, los dirigentes cooperativos, entonces voló rasante y desde ahí dejó caer la gaceta donde estaba ya oficializada la cooperativa. Y se viene a Managua a la cena de la paz, del arreglo, donde fue traicionado vilmente y asesinado por orden del imperio. El general Sandino siempre mantuvo la esperanza de que entre los nicaragüenses se resolverían los problemas internos, y junto a sus generales Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor, acepta la cena ofrecida por Juan Bautista Sacasa en la Loma de Tizcapa. Él creyó en los traidores porque quería su patria, no quería más guerra para Nicaragua y por eso lo mataron, porque Sandino cuando vino a Managua vino con toda la voluntad de firmar la paz, pero la traición, la maldad se escondió en una noche y asesinaron a Sandino, sus generales, a su hermano, a Sócrates, porque creyeron que asesinándolos iban a acabar, iban a asesinar con esa voluntad del pueblo de Nicaragua. No lo mató la guerra, no lo mató su espíritu, lo mató la traición. En un contexto en el que tratando de establecer que fundamentalmente por encima de todo lo que se quería era la paz, de un conflicto que no era internamente propio de los nicaragüenses, sino era una guerra contra una potencia extranjera que no solo intervenía, sino que invadía, que estaba cimentando desde entonces la dictadura que posteriormente se prolongó a lo largo de 45 años. Hoy lo recogemos con un espíritu enorme, sobre todo de enseñanzas y de profundas reflexiones. A un aniversario más de su paso al plano de los inmortales, su historia ha trascendido las fronteras nacionales por su tesón de luchar contra el involucramiento de los norteamericanos en los asuntos internos del país. Sandino es un símbolo no solo nacional, Sandino ha trascendido los colores políticos, Sandino ahora es un héroe de todos los nicaragüenses y un héroe internacional. A mí me da una gran satisfacción cuando he salido fuera de Nicaragua, a lugares tan lejanos como China, Japón, Europa, cómo hacen un reconocimiento a la gesta heroica de Sandino a su sacrificio. Recordar que él desarrolla por primera vez en América Latina la guerra de guerrillas que le dio tantos dolores de cabeza a los norteamericanos. Era un estratega que con cohetes de los que usamos en la purísima, derribó aviones. Derribó aviones cuando los aviones norteamericanos atacaban el chipote y fue el maestro de la emboscada. En uno de los puntos más altos de la ciudad de Managua se erige la silueta del máximo símbolo de la dignidad, el mayor promotor del humanismo, la justicia, la colectividad y el bienestar de las y los nicaragüenses. ¡Primas Sandino! ¡Cañaba el general con su decisión con los hombres valientes a limpiar Nicaragua del invasor!